Mañana, seguimos viendo entonces a los médicos colocar sus lágrimas en este gusto de Daniel Alcides Carrión como parte de su protesta y efectivamente esperamos que finalmente luego de las reuniones que han sostenido con los representantes del Ejecutivo, lleguen a buen porto y le pongan la huelga. Por el bien de ellos y de los pacientes, por supuesto. Gracias Lourdes, 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se mueva de 6 a 9 porque al volver... En el portal financiero conozca detalles del crecimiento de los centros comerciales...